...pazando en ti... Un pasito, un pasito, una cosita chiquitita. Es que no es el momento borracho. Pero no, no es el momento, es el mejor momento. Hola, Jiro. Peterson. Tuve que darle un calmante para que viniera. ¡Suscríbete al canal! 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 por ser mi hija adorada. Felicitaciones, Miguel Ignacio. ¿Van, Chacá? ¡Qué diablos! Ahora sí que le he visto a todo. Me ayudaste mucho todos estos años. Eres el compañero más leal. Solo cumplía con mi trabajo. No, Peter. Has hecho mucho más que tu trabajo. Te estaré eternamente agradecida. Te aprecio mucho. Y a vos temada. Isabela, tranquila. Yo sé que es un momento de desasosiego. Mira a mi mami. Peter. Asesino. Peter. ¡Asesino! No fuera por tu culpa. ¡Madame estaría viva! ¡Maldito hijo, no! ¡No! ¡No! Pada. ¡No! 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 ¡No pasa nada! ¡Señora Francesca, yo la recojo! ¡Nona! ¡Nona! ¡Ah, lo que me faltaba! ¡Estoy lleno de Francesca! Bueno, perdón, yo traté de agarrarla, no pude. Lo siento, debí darle una dosis más fuerte. No, no, no se preocupe, señora. Todos estábamos muy nerviosos. ¡Fue tu culpa! ¡Tú le empujaste! Peter, escucha bien. Va, Rodolfo, qué vergüenza. Sí, sí. Ya entendí. Vamos. Ya perdí. No, 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 no. Gracias.